¡Telepalpitos! Sí, esa, ahí está Haceme la garrita La garrita es esa Este es un clásico, Néstor Se escucha bajo acá el retorno Ahí ya va Fernando a subir un poco el retorno Aguanta el matado, aguanta el matado Eh, ¿vas fácil? Hoy arranqueamos re fácil Pitos y matracas Sí, señor Bien ¿Les mostramos? ¿Les contamos? Jorge Rodrigo, nuestro director Ahí está Primero de la mañana de la quiniela nacional 6.997 La mesa En el sorteo primero de la mañana bonaerense El primer premio 3.802 El 0.2 El niño 7.068 El primero de la mañana de Santa Fe El 68 en los sueños Los Sobrinos Todos bailando Quiniela matutina nacional 7.865 El 65 en los sueños El Cazador En el sorteo matutino bonaerense 0.092 El 92 en los sueños El Médico En el sorteo matutino de Santa Fe 6.251 El 51 en los sueños es El Cerrucho Y en el sorteo matutino de Montevideo 488 Fue la primera ubicación El 88 en los sueños Su Santidad El Papa Bueno, bueno, no sé si travieso y atorrante Bueno, así era El Matador Tenía todas Bueno, ya les dije cómo se llama la canción ¿Quién lo canta? Más fácil en el corte Ustedes nos escriben en Facebook En Canal 9 Noticias Cuando regresemos de la pausa Despertinos favoritos Saluditos Y mucho más Ya venimos Ahora cambiamos Totalmente el ritmo Esto tiene que ver Tiene con una connotación numérica Esta banda Nada más Háganlo por nosotros Háganlo por mí, si querés Por Néstor Por Fernando Por Jorge Por... Bueno Otra más fácil Imposible Bueno, Nico Muy bien, ¿eh? De la otra vez nuestro musicalizador Ahí les vamos a contar Y mostrar lo que pasó A las 5 y media de la tarde Con los sorteos vespertinos En la Quiniela Nacional 9.641 Es más Fue la banda de sonido De la apertura del programa De Mario Pergolini Cuando La televisión atacaba Sí, señor ¿Recordás? Bien Seguimos 9.641 La primera ubicación Del sorteo vespertino nacional Segundo Después les cuento 9.641 Lo he dicho El 41 Los señores El cuchillo Zing Se pillaron la placa En el sorteo vespertino En el sorteo vespertino De la provincia de Buenos Aires Que ya les vamos a mostrar En instantes Nada más Mientras está sonando Esta banda Que ya les dimos Una ayudita La ayudita fue Que Era La apertura De un programa Que Conducía Mario Pergolini Fácil En Facebook En Canal 9 Noticias Nos pueden escribir Y mientras Néstor está así Con las manitos Está recepcionando Un montón de mensajes Algunos, sí Ahí está Y está anotando Bueno Vamos con los vespertinos Los tenemos Sorteo vespertino De la provincia de Buenos Aires 7.946 5.128 Fue segundo Tercero 0.956 2.619 Fue cuarto Y quinto 3.249 En el sorteo vespertino Bonaerense Que fue encabezado Por el 7.946 El 46 En los sueños Son los tomates En el sorteo vespertino De nada más Porque bueno Ahora les vamos a mostrar Los favoritos No hay otra cosa O si hay otra cosa Este ya lo pasamos El nacional ya está Hicimos nacional Provincia Y ahora Favoritos Municipal no hay Así que Municipal Ojo con eso ¿Por qué no? No des ideas No des ideas 0109 37 54 Favorito para esta noche ¿Por qué no poner una monedita El 21? Saludos a todas las mujeres El 21 es la mujer Bueno ¿Ya recontestaron? Sí Néstor está anotando Desde que comenzamos No solamente por lo que pasó En el primer bloque Sino por lo que sucede En este Con este Rock nacional O canciones en castellano Bueno acá tenemos Ataque 77 De la TV Ataca Mónica Gustavo Marchand Bueno Y además también Teníamos los mismos Que habían hablado Sobre Cacho Castaña Y El Matador Exactamente Y hay muchos también Que no alcanzo a ver En simultáneo En nuestra página Canal 9 Bahía Blanca Sí Que acaba de llegar A los 13.000 Adelante Vamos todavía Y Adriana Picardi Fue la que hizo click El número 13.000 Así que Adriana Picardi Un beso muy pero muy grande Muchas gracias Te ganaste un beso De Néstor de la Iglesia Por A entregar acá en el canal A entregar acá en el canal Es más Si sigas en los próximos 5 minutos Todo el control También te va A saludar Exactamente Correalmente Bueno acá tenemos Saludos Para Peti Que es peluquera Muy famosa Y cumplió años En fin de semana Y el viernes Nos pudimos saludar A Juan Ignacio Maizancona Que cumplía dos añitos Y llamó La bisabuela Lidia Llamó el viernes Llamó hoy también Así que El besote Un beso muy grande Para Nico Un beso muy grande Para todos ustedes Que están del otro lado Gracias por Contestar a cada una De las propuestas musicales Que día a día Compartimos con todos ustedes Néstor de la Iglesia Tiene un montón de noticias Las más importantes Y trascendentes del día Para seguir compartiendo En esta segunda edición De Canal 9 Noticias Nosotros estaremos juntos Para seguir compartiendo Toda la suerte mañana Aquí en Telepálpitos Chau chau Hasta mañana Gracias No me mires a los ojos Que me muero Yo me Telepálpitos